Desde ayer, el refugio temporal ubicado en la unidad deportiva Jorge Campos de Renacimiento se encuentra vacío. Al mejorar relativamente el clima, las 50 personas que ahí se refugiaban decidieron regresar a sus hogares. El administrador de la unidad deportiva Adolfo Vargas Hernández explicó que están preparados para recibir a las familias que vivan en zonas consideradas de alto riesgo de aquella área. Únicamente estamos en este momento pendientes a las indicaciones de las autoridades de protección civil para ver si las personas regresan o no. El refugio cuenta con lo necesario para atender a las personas con colchonetas, agua y alimentos. Ignacio Pérez de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.